Dime Cómo te han ido las cosas después de todo este tiempo Cómo tú has hecho en la vida para comenzar de nuevo Si has cambiado, vos tienes igual tus sentimientos Dime Si al igual que yo no has podido escapar de tantos recuerdos Si al igual que yo en las noches te ahoga ese mar de silencio Y sientes vacía el alma Por falta de amor ya no te importa nada Es que al igual que yo te has dado cuenta de ella que era Dios Que una vez le puso fin a nuestro gran amor Ha sido el error que hemos pagado al sentir en el corazón El dolor de la distancia De la tristeza su mal sabor Es que al igual que yo te has dado cuenta de aquella ilusión Que una vez quisimos olvidar y nunca más murió No hay razón para negar que muy adentro en el corazón No has podido olvidar todo lo vivido Al igual que yo Al igual que yo Dime Si al igual que yo no has podido escapar de tantos recuerdos Si al igual que yo en las noches te ahoga ese mar de silencio Si al igual que yo te ahoga ese mar de silencio Y sientes vacía el alma Que una vez quisimos olvidar y nunca más murió Que una vez quisimos olvidar y nunca más murió B.J. Adriano Y nuevamente a la toda la gente vuelve Que de morir si no estás a mi lado Si tú no estás No me vayas a dejar El aire me falta Se agita el corazón Donde quiera que tú estés Necesito tu amor Necesito todo tu calor Tu sentido de amor No quisiera despertar Tu cuerpo ya no está Donde haya otra chica como tú Si tú no estás Yo me voy a morir Si tú no estás Yo no puedo seguir Si tú no estás Si tú no estás Que la pena te acompañe Solo puedo ser feliz Estando junto a ti Para siempre Música 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 Y esta es tu onda Dale luz Dale luz Onda luz Dale luz Onda luz Música Me encuentro solo Sin tener ningún amor Pasa el tiempo Y yo sigo en soledad No sé qué hacer Y yo solo quiero amar A una mujer Que me ame de verdad A una mujer Música Solo quiero amar Amar a una mujer Que me entregue todo Todo su querer Me puse a buscarla Y no la encontré Y ahora no sé más qué hacer Solo quiero amar Amar a una mujer Que me entregue todo Todo su querer Me puse a buscarla Y no la encontré Y ahora no sé más qué hacer Música 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 Dale, 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 baby Así Dale, 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 baby Por más solo Tan solo Música Recurándote Música Hoy que me encuentro tan solo Me puse a recordarte Dame lo que juraste amarme Pero tú me engañaste No entiendo por qué mujer No puedo olvidarte Dame todo daño que me has hecho Y aún sigo amándote Será que aún estoy enamorado de ti Y en mi corazón estás Cuando comienza a latir Será que aún estoy enamorado de ti Y en mi corazón estás Cuando comienza a latir Música Ya no puedo más Ya no puedo más No puedo más Deja que siga latimando Mi corazón Tú no cambiarás Tú no cambiarás Por siempre seguirás jugando Con el amor Ya no puedo más No puedo más Deja que siga latimando Mi corazón Tú no cambiarás No cambiarás Por siempre seguirás jugando Con el amor Seguimos Dale, 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 dale Con amor Solo estoy Amor Por ti Hoy que me encuentro tan solo Me puse a recordarte Dame lo que juraste amarme Pero tú me engañaste No entiendo No entiendo por qué mujer No puedo olvidarte Dame todo daño que me has hecho Y aún sigo amándote Será que aún estoy enamorado de ti Y en mi corazón estás Cuando comienza a latir Será que aún estoy enamorado de ti Y en mi corazón estás Cuando comienza a latir Ya no puedo más No puedo más Deja que siga latimando Mi corazón Tú no cambiarás No cambiarás Por siempre seguirás jugando Con el amor Ya no puedo más No puedo más Deja que siga latimando Mi corazón Tú no cambiarás No cambiarás Por siempre seguirás jugando Con el amor El amor points Música A mí me gusta bailar la cumbia, pegadito, pegadito A mí me gusta bailar la cumbia, pegadito, pegadito Porque si la bailo separado, siento no encontrarle el chistecito Porque si la bailo separado, siento no encontrarle el chistecito Con mi negra si bailo cumbia, ella si lleva el pasito Porque cuando se me acerca, siento como late su corazoncito Porque cuando se me acerca, siento como late su corazoncito A mí me gusta bailar la cumbia, pegadito, pegadito A mí me gusta bailar la cumbia, pegadito, pegadito Porque si la bailo separado, siento no encontrarle el chistecito Porque si la bailo separado, siento no encontrarle el chistecito Pegadito, pegadito, pegadito Pegadito, pegadito, pegadito Pegadito, pegadito, pegadito Pegadito, pegadito, pegadito Pegadito, 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 pegadito Seguimos con más Red, 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 yeah Desde que ella está conmigo ha cambiado mi vida Por fin se cumplió el sueño que tanto quería Tener la mujer ideal para toda la vida Que me pueda proteger y me haga compañía Me enamoré, me enamoré de la mujer que soñé Que puedo estar sin pensar en un minuto Y en ella, ¿por qué me pone mal? Tú eres la mujer que soñé Cuando tuve otro amor me brindé todo el cariño No supo aprovechar de mis sentimientos Ahora estoy muy feliz porque sé que estoy dando mi corazón A alguien que pueda apoyar Por eso la amaré, la amaré Como nunca yo amé Le entregaré mi corazón Para que ella lo pide con todo mi amor Te la amaré, la amaré Como nunca yo amé Le entregaré mi corazón Para que ella lo pide con todo su amor Te la amaré, la amaré Como nunca yo amaré Como nunca yo amé Le entregaré mi corazón Para que ella lo pide con todo su amor Y las manos bien arriba haciendo palmas Palmas, 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 palmas Re, 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 re Amigo Solo siempre está Mi amigo del alma Triste al recordar Que su novia lo engaña Le digo diciendo que busco su amor Porque antes de él otro hombre engañó Ya no juegues más No te dejes engañar Busca un amor que te ame Ya no te acuerde jamás De ella que no supo darte No te dejes engañar Busca un amor que te ame Ya no te acuerde jamás De ella que no supo darte Su gran amor a tu corazón Re, 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 re Amigo Solo siempre está Mi amigo del alma Triste al recordar Que su novia lo engaña Le digo diciendo que busco su amor Porque antes de él otro hombre engañó Ya no juegues más No te dejes engañar Busca un amor que te ame Ya no te acuerde jamás De ella que no supo darte No te dejes engañar Busca un amor que te ame Ya no te acuerde jamás De ella que no supo darte Su gran amor A tu corazón No te acuerde jamás 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 Me invito a bailar un hombre Yo acepté bailar gustosa Pero en una vueltecita Me propuso una cosita Y yo le dije que pasa Yo soy mujer decente Era de pocas palabras Era muy insistente Y yo le dije que pasa Yo soy mujer decente Yo era de pocas palabras Era muy insistente Pero en una porosa proposición No te la vuelvas a hacer Que si tú lo intentas Ay, sí, yo Creo que puedo caer Entre mi falda y tu pantalón Entre mi falda y tu pantalón La cumbia canta su canción Entre mi falda y tu pantalón Entre mi falda y tu pantalón La cumbia canta su canción Un baíto pa' acá Un baíto pa' allá Un baíto pa' acá Un baíto pa' allá Un baíto pa' allá Un baíto pa' allá Que indecorosa proposición Ay, Choyito Qué proposición Te lo dice Carla ¿Y qué dice Huguito? Me invito a bailar un hombre Yo acepté bailar gustosa Pero en una vueltecita Me propuso una cosita Yo le dije que pasa Que soy mujer decente Que era de pocas palabras Que era muy insistente Yo le dije que pasa Que soy mujer decente Que era de pocas palabras Que era muy insistente Pero en una porosa preposición No te la vuelvas a hacer Que si tú lo intentas Ay, sí, yo Creo que puedo caer Entre mi falda y tu pantalón Entre mi falda y tu pantalón La cumbia canta su canción Entre mi falda y tu pantalón Entre mi falda y tu pantalón La cumbia canta su canción Tumbaíto pa'ca Tumbaíto pa'lá Tumbaíto pa'lá Tumbaíto pa'lá Qué tentadora proposición Tumbaíto pa'ca Tumbaíto pa'lá Tumbaíto pa'lá Tumbaíto pa'lá Qué indecorosa proposición DJ Adéalo Tumbaíto pa'lá 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 Sí, me lo perdono Cumbia De ella se marchó solito, me dejó Fue por la mañana y me cambió por otro amor De ella se marchó solito, me dejó Fue por la mañana y me cambió por otro amor Ella solo sabe jugar Y de ti nunca se enamorará Otro amor encontrará Y tirado y triste, tú quedarás Ella se marchó solito, me dejó Fue por la mañana y me cambió por otro amor Ella se marchó solito, me dejó Fue por la mañana y me cambió por otro amor Ella se marchó y solito me dejó, fue por la mañana y me cambió por otro amor Ella se marchó y solito me dejó, fue por la mañana y me cambió por otro amor Y me dejó nomás, goza, y siempre a todos los animales de Chacho, con Charolta ¡Lleva, amor! Ya no pienso sufrir más, por tu corazón maldito que solo me hizo llorar Si una vez mi amor te he dado, mi cariño te he entregado, porque te quise de verdad Es que tanto te reías y hoy tú tienes que llorar Y mira, mira como quedo, me han herido por ser bueno Por amarte de verdad Aléjate de mí No me sigas haciendo daño Mi corazón está cansado De sufrir tanto por ti Se me hace que no le debo a nadie Pero se me hace nomás Yo 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 Música Música Y nuevamente aquí está el sabor de los Charro Chau Música Ay, al sonar los tambores, esa negra se amaña Y al sonar de la caña, va brindando sus amores Es la negra soledad, la que goza mi cumbia Esa negra bailadora de caramba, con su pollera colorada Por eso digo, vete mi negra a tu macho Con su pollera colorada Con su pollera colorada Como se muera soledad, con su pollera colorada Para allá y para acá, tenés gozando soledad Con su pollera colorada Como se muera, como se muera soledad Con su pollera colorada Cholo Cholo Acordate Habrá muchas capillitas Con su pollera colorada Y al sonar de la caña, la que goza mi cumbia Tiene sabor de canela Tiene sabor de canela También sabor a pimienta Y porque está tan contento, yo caramba Con su pollera colorada Por eso digo, vete mi negra a tu macho Con su pollera colorada Música Aquel amor que fue la razón de mi vida Aquel por quien yo vi todo sin medida Aquel amor se fue dejándome una herida en el alma Desde que se marchó yo no he podido encontrarla Un minuto de silencio Por aquel amor que un día Fue mi luz y mi alegría Lo más grande de mi vida Un minuto de silencio Por aquel amor que un día Se entregó sin condiciones Y le pagué con traiciones Estoy muy arrepentido Y ahora ya no sé qué hacer Aquel que fue mi querer No quiere nada conmigo Aquel que fue mi querer No quiere nada conmigo No, no quiere nada conmigo Yo solo vivo para alegrarte la noche entera Y a mi manera te cantaré Solo suspiro por ti mi reina Y la más tierna de mis canciones Te cantaré Que a mi me quieras, por mi te mueras Y lo mejor de tus sentimientos yo viviré Solo que quieras quererme un poco Y lo mejor de tus sentimientos yo arrancaré Soy yo quien te ama a ti Soy quien te espera Y es mi delirio que seas feliz Que sonrieras Que bendicieras que tú Tú me dieras Y de poquito a poco yo lograré que me quieras Y de poquito a poco yo lograré que me quieras Música Madrugada es Intenté estudiar Hoy de mañana presento mi examen No puedo concentrarme No puedo concentrarme No se me queda nada Música 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 Remonté hacia el cielo a mi amigo el barrilete Con hilos añadidos y su cola de trapos En él se va una carta escrita para aquella Que cuando yo era un niño de mi vida se ha ausentado Pero el viento se llevó a mi amigo a lo lejos Y con él se fue una pena Que a los veinte llevo dentro Armaré otro mejor Con largos flecos flameables Y alto esa carta volará Para que la lea a mi madre Música Este tema se lo debo a mi madre Música DJ Adriano Música Vení que vamos a cantar A vos no, al otro Música Música Ya llegó mi cumbia, la gente está bailando Al ritmo del tapón Suena mi cumbia, la gente está gozando Con rico sabor Ya se armó la fiesta y todo se termina Hasta que salga el sol Ya se armó la fiesta y la gente está bailando Mi ritmo, 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 mi Y de hecho un sabor preco para gozar, preco para bailar Con sabor en las palmas ¡Sabor! ¡Cubia! Y con sabor ¡Venido mejor que un sabor peor! Ya llegó mi cumbre y la gente está bailando al ritmo del sabor Suena de coñón y la gente está gozando con rico sabor Ya se armó la fiesta y todo se termina hasta que salga el sol Ya se armó la fiesta y la gente está bailando Con mi ritmo sabor ¡Sabor! 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 D.J. Adelante D.J. Adiós, amor, hoy me despido, me voy de aquí, me voy tan lejos que no sé si volveré. D.J. Tal vez no fui un buen amante de amor para ti, me duele tanto este amor que sufriré. D.J. Y no pienses en volver porque jamás me encontrarás. Me voy de aquí, ¿qué más me da? D.J. Esto es un adiós, esto es un adiós. D.J. Y no pienses que jamás te olvidaré. D.J. Adelante 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 Eres una chica erótica, erótica, erótica Eres una chica erótica, erótica, eres mi amor Sec, 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 sec-sexual Sec, 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 sec-sexual Sex, 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 sexual Sex, 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 sexual Para las exóticas, Silvana, Romina, Siete Lunas Menta, 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 rico Princesa de mi locura, que tu cabello desatas Como una gata blanca, juntas de sedas oscuras Tu sonrisa quinceañera, casaste tu vestidura Moviendo vos la cintura, provocándome al amor Eres una chica erótica, erótica, erótica Eres una chica erótica, erótica eres mi amor Sex, 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 sexual 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 Música 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 Así, 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 así Música 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 DJ Adriano